Migan los nicaragüenses en el exterior, porque sé que muchos nicaragüenses sintonizan a través del internet o la página web de Radio Corporación. Se da la de Virginia, me enviaba un saludo para usted. De muchos lados, muchas gracias, escuchan a Radio Corporación. Felicidades de nuevo en este 51 aniversario. Yo creo que es momento de pensar en la unidad de la gente, del pueblo. Aquí tenemos que convertirnos todos en opositores. Tenemos que pensar que lo que debe de unirnos son propuestas concretas para salir del atolladero en que estamos. Algunos dicen, ya estamos bien, estamos creciendo 4%. Primero, no es suficiente. Y en segundo lugar, el deterioro institucional que ha tenido el país es alarmante. Y afuera nos ven así. Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Eso es desafortunadamente, y obviamente Cuba. Así es como nos ven afuera, por todo lo que ha pasado en el tema de institucionalidad en Nicaragua. Y todavía hay chance de recuperar. Esto sí lo ha sido un impase, digamos, en este proceso evolutivo hacia la democracia. Que estoy seguro que mediante mecanismos cívicos, civiles, vamos a lograr superar. Lo que nadie quiere en este país es otra confrontación fratriciana. Fratriciana.